Hoy, 27 de noviembre, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Marshall Thompson. Nació el 27 de noviembre de 1925. Falleció el 18 de mayo de 1992. Marshall Thompson fue un actor estadounidense, celebre sobre todo por su participación en la serie de televisión Doug Taddy. Nacido en Peoria, Illinois, Estados Unidos, empezó su carrera a la edad de 40 años, actuando como extra en la película de Purple Heart. En la década de 1950 se convirtió en actor independiente y trabajó para diversos estudios. Interpretó una serie de películas de terror y ciencia ficción, entre ellos el papel de Carl Routers en Ilt del Terror from Between Space de 1958. En 1968 es contratado por interpretar el papel del Dr. Marsh Tracy en la serie de televisión Doug Taddy, acerca de un veterinario que atendía a los animales salvajes en África. Se mantuvo en el aire desde 1966 hasta 1969 y se filmaron 89 capítulos. Marshall Thompson falleció el 18 de mayo de 1992. Esto fue parte de la vida y la historia del actor estadounidense Marshall Thompson, recordando este día 27 de noviembre, la fecha de su nacimiento.